No son tan altos como en el caso de Tikal, pero sí es de llamar la atención la forma espigada y elevada que conserva, ¿no? Como podemos identificar en estas imágenes, ¿no? Y a mí, este, bastante peculiares y por eso es la denominación en este estilo de los chenes. Impresionantes sus formas y también se han conservado algunas, estas muy bien, otras sí han sufrido estragos. Este, pero, es un patrimonio, ¿no? Que tenemos y que está aquí y que tenemos ahora oportunidad gracias a las nuevas tecnologías de contemplar su belleza. Todo esto, recuerden, cubierto de estuco y pintado, ¿no? Era la dimensión de color que tenía, ¿no? Así que vamos a concluir con esta decisión, ejemplo de mascarones y vamos a viajar a Hucho. A continuación, un video, ¿no? Que nos muestra este contexto, este Sintio Hucho, así buscan en YouTube. Acomodamos. Bueno, aquí damos la música. Aquí vemos este trabajo que se dio en los chultunes, o en las cisternas, así les llamamos, donde conservaban el agua. Este, más de 10.000 litros que se resguardaban en el interior del subsuelo para poder beber, ¿no? También apreciamos estas estructuras. Son impresionantes, ¿no? Y aquí estos mascarones también, con detalles destacados, ¿no? Con el grecas, con estas fauces, ¿no? Al interior del templo. Aquí vemos las pirámides con esas cresterías, ¿no? Más reducidas, más pequeñas, pero no por eso menos impresionantes, ¿no? Que en el caso del ticar o el estilo palenque. Se conservó la tradición y se adaptó a estas construcciones más reducidas, más espigadas, más compactas, pero también muy impactantes, ¿no? Aquí se ve trabajo en el estuco. Y tal, esas formas, ¿no? Sin mozas. Estimulan los sentidos, que estimulan la vista, que estimulan integralmente, ¿no? Las esas formas, recuerden, ensambladas, ¿no? Con piedras caliza, en forma modular, pintadas, cubiertas, con estuco y pintadas también. Con el color de la paleta anahuaca. Orientadas hacia los rumbos. Norte blanco, sur amarillo, este en rojo, como podemos apreciar los detalles. Y también negro hacia el poniente. Y hacia el centro, el color shishoki, el color azul verdoso, o azul maya. Aquí las son las temperaturas, arriba de los 30 grados en la época de calor. En la época de sequía, se veía fácil, 35, 40 grados Celsius. Y en la época fría, andando a los 20, 25 grados, ¿no? Selva baja. Y aquí los accesos, ¿no? Para que el agua se capturara en los chultunes o las presas. Usaban los mayas. Esta es vista, ¿no? Aquí es una visita que se realizó en la época de secas. Por eso se ve así. Esto fue el hot show. Así que, esto de los chenes, ¿no? Estilo chenes. Ahora bien, vamos a continuar nuestro recorrido. Ahora va a ser por el estilo. Uno de los más impresionantes, ¿no? Que los que también se conocen más en el mundo. Ven aquí, en México. Es el estilo Puc, así denominado. Al norte de estas dos regiones, entre los estados de Yucatán y Campeche, se levanta la seranía del Puc. Ahí el nombre. Estas dos regiones habíamos tenido en consideración a los chenes. También al anterior estilo. Entonces, Puc. La dada el nombre a este estilo arquitectónico de las ciudades que se encuentran ahí enclavadas en esta sierra, en el sur de Yucatán, norte de Campeche. Se identifican por sus magníficos arcos monumentales aislados, calzadas, estucadas y almadas Zagbe, o caminos blancos, y por sus edificios de varios cuerpos o niveles que entienden más hacia la horizontalidad, con fachadas decoradas con grecas y mosaicos, frisos con molduras y también corte biselado, mascarones de deidades narigudas en las esquinas, con curugías alargadas, techadas con bóvedas, escasas cresterías y el uso de columnas y tamborcillos como elementos decorativos. Uxmal es un bello ejemplo de esto, con edificios como el cuadrángulo de las monjas, la pirámide del adivino y el palacio del gobernador. Así que vamos a hacer un recorrido por Uxmal. Esta es Uxmal. Es también una de las ciudades, uno de los recintos más hermosos que se pueden encontrar y disfrutar en la zona sur del estado de Yucatán, sitio mágico, ¿no? Por ejemplo, la torre, la pirámide del adivino que está aquí a su derecha, está, este, relata que fue un enano adivino que en una noche realizó tal la construcción, ¿no? Y esto es como que algo así mágico que atreve mucho a los turistas, pero dentro de esta pirámide del adivino hay otras fases también constructivas en las cuales, este, se ha hecho investigación, ¿no? Después. La siguiente imagen, pues podemos ver esa estructura, ¿no? La parte superior, la parte frontal y una vista superior, ¿no? Una muestra de la disposición de la pirámide, que está redondeada en sus lados, ¿no? También esto es característico. Muy pocas estructuras tienen estas características. Y aquí algo interesante, ¿no? Para ingresar a este cuadrángulo de las monjas y pirámides del adivino, el palacio del gobernador, la forma de ingresar, una de las que hay es a través del juego de pelota. El inframundo va subiendo, ascendiendo, hasta llegar al espacio sagrado, ¿no? Lo cual también es impresionante, ¿no? Cuando cruzas por ese juego de pelota. Imagínense, ¿no? Verlo todo, si así pone, cubierto todo de rojo vivo, con colores, con tonos intensos, para llegar a, justamente, ¿no? Esta zona al cuadrángulo. Y del cuadrángulo, pues, también ahí tener acceso hacia lo que es la pirámide del adivino. Esta ya es una vista de la parte superior del cuadrángulo, que está aquí. Es uno de los más hermosos e impresionantes. Y la vista que tienes desde el cuadrángulo hacia la pirámide del adivino, es esta. Es una de las vistas más hermosas que hay en el mundo. Este, cargada de simbolismos, es una ciudad que conmueve, ¿no? Uxmal, este patrimonio de México, para el mundo también. Con estas cresterías, no tan extremas como las de Tikal o del Palenque, pero, este, sí fueron más adaptadas, ¿no? A este contexto. Aquí, este, eh, estas estructuras de las monjas, así es nominado. Pero, eh, en verdad, este es de los sitios más hermosos que hay en el mundo. Por, eh, la profusión y, y la ambientación, ¿no? Que hay aquí en este espacio, ¿no? Ya cerca del Palacio del Gobernador, esta estructura. Como veíamos, ¿no? Estos tambores que le dan, este, característica a este estilo PUC. A este estilo PUC. Eh, que es representativo de Uxmal. Así que, pues, continuando con nuestra, eh, nuestras imágenes, aquí ya podemos ver el Palacio del Gobernador y otras estructuras, las cuales, pues, también son importantes, destacadas. Y, este es Uxmal de noche, ¿no? También uno de los espectáculos más hermosos, más, eh, llamativos, ¿no? A pesar del contexto. Y, pues, vamos a ver el siguiente video sobre Uxmal. Este es este lindo. Desde el llamado periodo aldeano en el año 800 antes de nuestra era, los pobladores de Uxmal, Yucatán, iniciaron una etapa de desarrollo que los llevó a formar una de las principales capitales de los mayas del norte de la península. Lugar de historia, leyendas y magia. La zona arqueológica de Uxmal, localizada a 78 kilómetros de Mérida, Yucatán, es uno de los principales sitios de la región PUC, que en lengua maya quiere decir serranía. Y así se le denominó al estilo arquitectónico que predomina en la región. El singular estilo de Uxmal, nombre que significa la ciudad tres veces construida u ocupada, se caracteriza por la gran cantidad de motivos con serpientes en forma de barras bicéfalas y en ocasiones entrelazadas. Además de la agricultura, los pobladores de Uxmal desarrollaron importantes obras hidráulicas y grandes edificios, cuyo diseño y calidad de ejecución se distinguen de otras ciudades prehispánicas contemporáneas. En esta ciudad prehispánica se hayan distribuido más de 150 chultunes o depósitos de agua en forma de botella, que fueron excavados en roca caliza y que les permitían captar entre 10.000 y 35.000 litros de agua de lluvia. Entre los principales edificios se encuentran el Palacio del Gobernador, en el que se distingue un alto grado de refinamiento en su escalinata de acceso. Consta de tres plataformas, de las cuales la primera destaca por su gran volumen. El friso es uno de los ejemplos más estéticos y complejos del arte geométrico maya, elaborado con mosaico de piedra. Sobresalen los mascarones de Chak y las serpientes, cuyos atributos de fecundidad relacionados con el agua y la tierra se complementan con otros de carácter astronómico, también vinculados con el ciclo de la vida. El juego de pelota consta de dos edificios paralelos que delimitan un espacio de 34 metros de largo por 10 de ancho. Los motivos que aparecen en este espacio ritual son serpientes de cascabel emplumadas y en la parte central se encuentran restos de anillos con inscripciones jeroglíficas. Otro de los grandes conjuntos arquitectónicos que nos muestra la majestuosidad de esta ciudad es el cuadrángulo de las monjas, llamado así por los conquistadores españoles que creían que era residencia de sacerdotisas mayas. Consta de cuatro edificios principales realizados en distintos niveles. El grupo se distingue por su decoración con celosías, motivos con serpientes, mascarones de los dioses del agua, Chak y Tlaloc, así como jaguares, búhos, figuras humanas y chozas. Una de las construcciones de mayor tamaño y altura de Uxmal es la pirámide del adivino o enano. Su nombre fue tomado de un relato maya del siglo XIX llamado la leyenda del enano de Uxmal. Su estructura asemeja a una elipse y se encuentra formado básicamente por dos cuerpos escalonados. Se han detectado en este edificio cinco etapas constructivas. En la portada de la estructura se observan grandes fauces ornamentadas con signos de carácter calendárico y astronómico. Existen evidencias de que esta ciudad fue habitada por unas 20.000 personas durante su apogeo entre los años 950 y 1150 a.n. También se ha comprobado que existió una intensa actividad comercial con otras regiones de la zona maya, de donde se importaba sobre todo la obsidiana y el basalto. Uxmal llegó a tener grandes construcciones en una extensión de 12 kilómetros cuadrados y es el sitio de donde seguramente irradió el estilo arquitectónico PUC a otras localidades de la ruta maya. Gracias. Gracias por ver el video.